Vamos a ver ahora el siguiente grupo de métodos geofísicos que son los métodos sísmicos de prospección. Los métodos sísmicos de prospección se basan en el hecho de que las ondas elásticas producidas por un impacto van a viajar a diferente velocidad en los distintos tipos de roca que van a ir atravesando. Esto nos va a permitir caracterizarlas, es decir, vamos a caracterizar las distintas estructuras geológicas en función de la velocidad de propagación de estas ondas. Cuando las ondas elásticas, bien que se pueden generar naturalmente o artificialmente, se propagan por el interior del terreno, lo que van a sufrir es una serie de reflexiones y refracciones en los planos o superficie que separan rocas con velocidades distintas, es decir, en los contactos entre distintos materiales y que estos tengan una distinta velocidad. Estudiando los tiempos de llegadas de las ondas sísmicas a un cierto número de puntos, es posible detectar estas discontinuidades. De este modo, se puede utilizar la sísmica para investigar el comportamiento elástico del interior profundo de la Tierra aprovechando la gran energía liberada por los terremotos. Pero también, por otro lado, es posible deducir las características estructurales a niveles más profundos, generando trenes de ondas con menor energía mediante el uso de explosivos, golpes o vibraciones que realicemos en el terreno. Y esta variante es precisamente la que se utiliza en prospección minera y petrolífera. Llamamos frente de ondas al lugar geométrico de los puntos alcanzados por una onda sísmica en un mismo momento. El frente de ondas es esférico y hablamos también de rayos sísmicos que van a ser las líneas que son perpendiculares a estos frentes de ondas sucesivos. Realmente, los rayos sísmicos no tienen una realidad física, ya que la única realidad es la del frente de ondas. Sin embargo, para el estudio de los métodos sísmicos, se estudia el concepto de propagación de rayos sísmicos para facilitar la comprensión de los métodos. En un medio homogéneo, estos rayos sísmicos serán líneas rectas. La aplicación más importante de la sísmica puede ser, si es sísmica de reflexión, para investigación petrolífera, para determinación de trampas estructurales y en investigación minera, principalmente para localización de capas de carbón y algunos depósitos minerales como de potasa. Y en geología también es interesante para estudios estructurales profundos. La otra modalidad que existe en los métodos sísmicos, la sísmica de refracción, es mucho más somera, es decir, el alcance del método es mucho menor, y se utiliza principalmente en ingeniería civil para determinar la distribución de las capas superficiales. Podemos determinar con este método ciertos parámetros elásticos de las rocas, como el módulo de John o de Poisson, y para estudios de ripabilidad. El fundamento del método consiste en que cuando se produce un terremoto, lo que ocurre es un movimiento rápido del terreno. Por lo tanto, va a haber una serie de ondas sísmicas que se han producido por este terremoto y que se van a transmitir desde el foco a través de la Tierra a velocidades que van a depender de la naturaleza de los materiales que van atravesando y según unas trayectorias que produzcan el mínimo tiempo. Esto se llama el principio de Fermat y lo veremos más adelante. Existen distintos tipos de ondas sísmicas. Tenemos por un lado las ondas longitudinales, las ondas longitudinales son aquellas en las que el movimiento de vibración de las partículas se produce en la misma dirección de la propagación de la onda. En la imagen izquierda se ve modelizada lo que sería una onda longitudinal. Estas ondas también se les llama ondas de compresión y dilatación. Los sismólogos también las llaman ondas primarias o P porque son las primeras en llegar. Su velocidad varía entre 8 y 14 kilómetros segundos. Otro tipo de ondas son las ondas transversales. Las ondas transversales se muestran en el gráfico en la figura central y en estas ondas el movimiento de vibración de las partículas se produce perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, tal y como se muestra en la figura. También se llaman ondas de estrellamiento o ondas S o secundarias porque son las segundas en llegar. Su velocidad varía entre 4 y 7 kilómetros hora. Tenemos otro tipo de ondas que son las ondas superficiales u ondas L. Estas ondas son aquellas que existen y que se propagan únicamente por la superficie y son las últimas en llegar. Tienen una velocidad de aproximadamente 4 kilómetros por segundo. Existen dos tipos dentro de estas ondas superficiales que son las ondas Raleigh y las ondas L. Las ondas Raleigh son una combinación de las ondas longitudinales y las ondas transversales. En la imagen, en el lateral de ese bloque diagrama de un terreno, se ve en ese lateral la trayectoria de esas ondas Raleigh. En esas ondas, la vibración de las partículas se efectúa en un plano perpendicular a la superficie y, por tanto, a la dirección de propagación según... Y, por tanto, a la dirección de propagación, siendo su movimiento elíptico y retrogrado. El otro tipo de ondas superficiales, que son las ondas L. Son también otra combinación de ondas transversales y longitudinales en las que el desplazamiento de las partículas es únicamente horizontal y perpendicular a la dirección de propagación. En el bloque diagrama, se esquematizan también cuál es la trayectoria de esas ondas L. Simplemente en la superficie. En los métodos de prospección, las ondas más importantes son las ondas longitudinales que, en la práctica, son las únicas que se estudian. Ya que, cuando se genera un pequeño terremoto, bien por cargas explosivas o bien por golpeo o por vibración, las ondas transversales son muy débiles y normalmente no se registran. En los últimos tiempos se están desarrollando una serie de tecnologías nuevas dentro del método sísmico, que es lo que se llama sísmica pasiva y lo que utilizan es las ondas superficiales L. y en algunos casos las Raleigh. Esta nueva metodología dentro de la sísmica, como se ha dicho, sísmica pasiva, no se produce nada en el terreno. Es decir, lo que vamos a medir es una respuesta natural del terreno a vibraciones que se producen por naturales en el terreno o bien por la actividad que se está desarrollando en él o por pequeños movimientos naturales. En cambio, la sísmica que mide las ondas L, que como hemos visto, son dos grandes grupos, la sísmica de reflexión y de reacción, este tipo de métodos son métodos activos, ya que vamos a generar nosotros ese pequeño terremoto y medir la respuesta que se produce en el terreno. En este caso, la respuesta será detectar la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Existen tres principios fundamentales que son los que rigen la propagación de las ondas sísmicas. El primero es el principio de Huygens. Este principio lo que establece es que cada punto que es alcanzado por un frente de ondas actúa a su vez como un nuevo frente de ondas que se va a extender en todas las direcciones. Si el medio es homogéneo, el frente de ondas va a ser esférico en un momento determinado T. Un poco más tarde, en un momento de tiempo T más incremento de T, cada uno de los puntos de ese frente de ondas habrá dado lugar a pequeños frentes de ondas esféricos de radio igual a la velocidad por el incremento de T, siendo la velocidad la velocidad en ese medio. Este nuevo frente de ondas será envolvente de todos los puntos, será envolvente de todos los pequeños frentes de ondas y por tanto será una nueva superficie esférica, concéntrica a la primera y que generará de nuevo otro frente de ondas. Si el medio no es homogéneo, cada elemento del frente de ondas se trasladará paralelamente a sí mismo durante un tiempo incremento de T, pero con velocidades distintas a lo largo de ese frente de ondas, por lo que el nuevo frente de ondas no va a ser paralelo al primero. El segundo de los principios que rige la propagación de las ondas sísmicas es el denominado principio de Fermat. La geometría de los caminos seguidos por los rayos está gobernada por este principio y este principio lo que nos dice es que un rayo dado sigue de un punto a otro aquel camino que produce el mínimo tiempo en su recorrido. Si el medio es homogéneo, estos rayos sísmicos serán líneas rectas. Si los medios que atraviesen las ondas sísmicas no son homogéneos, van a tener velocidades distintas y por ello los rayos sísmicos no van a ser líneas rectas, sino una sucesión de líneas rectas, una por medio o estrato que se vaya atravesando y que sea diferente, que conformarán una línea quebrada de tiempos mínimos. La tercera de las leyes es la ley de Snell, que la ley de Snell lo que nos define es la ley de la reflexión y la refracción. Se basa en lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos medios litológicos horizontales de velocidades sísmicas constantes en cada uno de ellos, siendo V1 la velocidad del medio superior y V2 la velocidad del medio inferior, siendo V1 menor que V2. Bien, cuando un rayo sísmico, cualquiera parte de un punto de explosión o de golpeo, que está situado en la superficie del terreno, este rayo sísmico va a incidir en la superficie de contacto entre ambas capas con un cierto ángulo de incidencia denominado I. Esta incidencia lo que va a originar es un rayo reflejado de ángulo E que se va a transmitir por la misma capa que acaba de recorrer el rayo incidente y va a emerger en la superficie. Además de este rayo, se nos va a generar unos segundos en esa superficie de contacto que será un rayo refractado. Tendrá un determinado ángulo R y pasará a la capa inferior. Según la ley de Snell, se cumple que el seno del ángulo de incidencia partido por la velocidad del primer medio es igual al seno reflejado partido por la velocidad del primer medio y a su vez esto es igual al seno del ángulo refractado partido por la velocidad del rayo 2. De esto se deduce que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión y esto es lo que es la ley de la reflexión. Y además se cumple que el seno del ángulo de incidencia va a ser igual a la velocidad del primer medio partido por la velocidad del segundo medio multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Esto es lo que se denomina la ley de la refracción. Según esta ley puede ocurrir que este ángulo R sea igual a 90. Por lo tanto el rayo refractado viajará por el contacto entre los dos medios. Y se verifica que el seno de I es igual al seno de L 90 grados y por lo tanto se puede decir que el seno del ángulo de incidencia va a ser igual a la velocidad del medio 1 partido por la velocidad del medio 2. Esto es lo que se denomina refracción total. Y se dice que el ángulo de incidencia ha alcanzado un valor límite L el de 90 grados que es el ángulo límite. Esta refracción total es en lo que se basa los métodos de sísmica de refracción. Y la ley de la reflexión es en lo que se basa los métodos de sísmica de reflexión. Como se ha dicho el parámetro que nosotros vamos a establecer en este método lo que vamos a medir es la velocidad de propagación de las ondas sísmicas por los distintos materiales. Los parámetros característicos para este método son de las rocas son la velocidad de las ondas P y S el coeficiente de reflexión y la densidad. Es decir todos estos parámetros van a influir o son característicos de cada tipo de litología o roca. En general todos estos parámetros tanto la velocidad de ondas el coeficiente de reflexión y la densidad va a depender de otros parámetros como son la petrografía es decir el contenido de minerales que tenga ese material en esa roca el estado de compacidad rocas más compactadas la velocidad va a ser mayor que si la roca está sin compactar la porosidad y el relleno de los poros las rocas porosas tienen menor velocidad que una roca con baja porosidad y también tiene influencia el agua que rellena los poros si los poros están saturados en agua también se disminuye la velocidad de propagación de las ondas sísmicas la textura y estructura también es importante ya que lo que nos va a producir sobre todo la estructura es cierta anisotropía y por lo tanto que las ondas sísmicas pueden viajar a distintas velocidades según las direcciones y otros aspectos como la temperatura y la presión también pueden influir aunque estos se supone que para en rocas a mayores profundidades bien en función de todos estos parámetros que definen cuál va a ser la velocidad de las ondas sísmicas en los materiales se puede establecer un rango de velocidades sísmicas para las distintas mitologías en esta tabla se recogen estas velocidades para algunos materiales y están referidas a la onda longitudinal como se aprecia los valores presentan fuerte dispersión debido a lo que hemos comentado que esta velocidad de propagación no sólo va a depender de la matriz rocosa sino de otros parámetros como hemos comentado porosidad fluidos contenidos en los poros etcétera en general podemos decir que las rocas igneas y también las metamórficas tienen mayor velocidad que las rocas sedimentarias y dentro de distinguiendo igneas y metamórficas serían las rocas igneas por ser más cristalinas y no tener esos planos de disfuncionalidad las que presentasen mayor velocidad pero como se ve los rangos son amplios como se ha comentado una de las aplicaciones de este método sísmico sobre todo el de sísmica de refracción es la determinación de distintos módulos dinámicos es decir existe una relación entre la velocidad propagación de las ondas sísmicas y los módulos dinámicos de los medios en que se están propagando para ver esta relación vamos a ver los esfuerzos y deformaciones que se nos producen en una roca supongamos que tenemos una prisma de un material con una determinada longitud y una determinada sección si tenemos una fuerza que actúa sobre el área podemos definir el esfuerzo que se está aplicando a este prisma como la relación de la fuerza partido por la superficie el esfuerzo del que estamos hablando puede ser o bien de tensión o bien de compresión según esté dirigido hacia adentro o hacia afuera de este área podemos definir entonces un coeficiente de alargamiento epsilon 1 que es la relación entre el alargamiento o o el acortamiento según sea una tensión o una compresión producido por un esfuerzo y la longitud inicial L es decir el coeficiente de alargamiento epsilon por 1 será igual al incremento o reducción de longitud según apliquemos tensión o compresión partido por la longitud inicial análogamente podemos definir un coeficiente de deformación transversal que va a venir definido por epsilon sub 2 y que va a ser igual a lo que se reduzca o se amplíe el ancho de este prisma en función de la medida inicial es decir epsilon sub 2 va a ser igual al incremento de d partido por d una vez definidos estos coeficientes de alargamiento o de deformación transversal podemos definir los distintos módulos dinámicos el primero es el módulo de Poisson que si consideramos esta misma fuerza del caso anterior además del cambio de longitud el primero de los módulos es el módulo de Young que viene definido por la letra E que es que si actuamos sobre este prisma o barra con una fuerza F paralela al eje de la barra sobre la superficie S variamos su longitud este módulo E por lo tanto será igual al esfuerzo es decir a la fuerza partida por la sección de este prisma partido por la deformación longitudinal que se nos produce es decir incremento de H partido por H en este ejemplo en el caso anterior era el incremento de L partido por L un segundo módulo es el módulo de Poisson que es que si consideramos esta misma fuerza además de este cambio longitudinal se nos va a producir un cambio en el diámetro el coeficiente de Poisson es la relación por tanto entre estas dos deformaciones unitarias es decir se da igual a la deformación transversal en este caso el cambio de diámetro incremento de R partido por R partido por la deformación longitudinal incremento de H partido por H tenemos también el módulo de rigidez o cifallamiento este consiste en que hay una propiedad que tienen los materiales que es su resistencia al cambio de forma sin cambiar de volumen se mide esta propiedad de los materiales mediante este módulo el módulo de rigidez y si consideramos una fuerza F que está actuando paralela al área tendremos que el módulo de rigidez va a ser igual al esfuerzo es decir a la fuerza que apliquemos partido por el área partido por sigma partido por H que es la deformación por cifalla que es el ángulo de deformación que se nos produce una propiedad que es necesaria conocer para estimar los módulos dinámicos en función de la velocidad es la densidad la densidad realmente no es una constante elástica pero es una propiedad necesaria importante en la transmisión de las ondas elásticas en las rocas y por tanto las ecuaciones que relacionan la velocidad con los módulos dinámicos requieren del conocimiento del valor de densidad la densidad se puede conocer en función del tipo de material o se puede estimar dentro de ciertos límites y con estas densidades y con las velocidades podemos establecer estas las relaciones entre velocidades y módulos según las siguientes expresiones la velocidad de las ondas P va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de Yon por uno menos el coeficiente de Poisson partido por la densidad por el producto de uno más el coeficiente de Poisson por uno menos dos veces este coeficiente es decir podemos relacionar módulo de Poisson módulo de Yon densidad y velocidad de ondas P por otro lado la velocidad de las ondas S va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de Yon partido por dos veces la densidad por uno partido por el módulo de Poisson el tercer módulo el de rigidez lo podemos podemos determinar su relación con el módulo de Yon y con el de Poisson mediante la expresión el módulo de rigidez va a ser igual al módulo de Yon partido por dos veces uno más el módulo de Poisson por último hay un cuarto módulo que es el módulo de incompresibilidad K que es otra propiedad que tienen los materiales que es su resistencia al cambio de volumen sin que varíe su forma si un cuerpo de volumen V lo estamos sometiendo a un esfuerzo en todas sus direcciones lo que se nos va a producir es una disminución del volumen manteniendo la forma este módulo se define como la relación entre el esfuerzo o presión que estemos aplicando en este cuerpo y el cambio unitario de volumen este módulo también relaciona o se puede relacionar con los módulos de Yann y de Poisson mediante la expresión que el módulo de incompresibilidad K es igual al módulo de Yon partido por dos veces uno menos el de Poisson por lo tanto vemos que determinando la velocidad de las ondas sísmicas mediante el método sísmico y conociendo la densidad de los materiales que atravesan podemos determinar los módulos dinámicos que es una de las aplicaciones más importante del método de sísmica de refracción bien por lo tanto la prospección sísmica lo que consiste es en producir un pequeño sismo artificial y lo que vamos a hacer es medir los tiempos de llegada de las ondas producidas a unos detectores que hemos colocado previamente en el terreno a lo largo de una serie de perfiles y que van a estar colocados equidistantes normalmente los pequeños sismos que producimos se van a generar mediante la aplicación de explosivos o bien mediante vibradores mecánicos o caídas de pesos o golpeos con martillos esto se va a realizar en un punto definido P y mediremos estos tiempos que tardan en llegar las ondas sísmicas a los detectores llamados geófonos y que se conectan en el terreno generalmente los equipos de prospección sísmica tienen 12 geófonos como mínimo y de ahí va aumentando en múltiplos de que en cada uno de estos sensores o geófonos lo que vamos a obtener es un registro de las velocidades que van llegando a cada uno de los geófonos y a estos registros se les llama trazas sísmicas al conjunto de trazas se les llama sismograma realmente el análisis de las trazas sísmicas y del conjunto de estas trazas es decir de los sismogramas es en lo que se basa la interpretación de los métodos sísmicos de prospección bien conocida la ley de propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo llegamos en función de los tiempos que tarden en viajar estas ondas desde el punto de golpeo hasta los distintos geófonos a determinar la posición de los estratos que hay en el subsuelo a determinar su estructura su distribución y su profundidad vamos a ver los tipos de llegadas sísmicas que llegan a una serie de geófonos colocados en un perfil sísmico supongamos que tenemos de nuevo un modelo del terreno compuesto por dos capas horizontales y paralelas la capa primera con una velocidad v sub cero y la segunda capa con una velocidad v sub cero el espesor de la primera capa es h si nosotros generamos un pequeño terremoto mediante un golpeo la caída de un peso en un punto p y colocamos una serie de geófonos a lo largo de un perfil sísmico la colocación de los geófonos tiene que ser equidistante a cierta distancia del punto de disparo p y el número de geófonos va a variar y va a ser función de los equipos empleados normalmente suelen ser doce o múltiplos de este número bien pues vamos a ver en esta situación que ondas sísmicas llegarían a estos geófonos situados en el perfil sísmico lo primero que va a llegar es una onda que viaja por la superficie del terreno en esa primera capa V0 por lo tanto la velocidad que tendrá esta onda sísmica será la del medio primero es decir V0 eso es lo que se denomina onda directa es decir las ondas que van del punto de disparo a los distintos geófonos por la superficie del terreno son las ondas directas podemos ver a partir de este esquema podemos determinar el tiempo que tarda en llegar esa onda directa desde el punto de disparo por ejemplo al primer geófono el tiempo de recorrido va a ser igual al recorrido que haga que en este caso es del punto P al geófono G1 partido por la velocidad por el medio que está discurriendo en este caso hemos dicho que es por el primer medio V0 para el segundo geófono podríamos establecer el tiempo del mismo modo es decir para el segundo geófono el tiempo que va a tardar la onda en ir del punto del punto de disparo al segundo geófono va a ser T2 que va a ser igual al recorrido que hace esa onda es decir P G2 partido por la velocidad del medio que atraviesa que es V0 para cualquiera de los geófonos entonces podemos definir una ecuación general de tiempo de recorrido que va a ser que el tiempo que va a tardar la onda directa en llegar a cualquiera de los geófonos va a ser igual al recorrido que haga es decir la distancia de P a G el geófono que sea partido por la velocidad del medio que está atravesando por lo tanto esta ecuación T que es igual a X partido por V sub 0 es la ecuación de la onda directa si nosotros representamos en un gráfico estos datos vamos a ver que ocurriría los gráficos en los que se representa son los gráficos de distancia frente al tiempo es lo que se denomina dromocronas por lo tanto una dromocrona es un gráfico que relaciona la distancia de los geófonos con el tiempo que tardan en llegar las distintas ondas a ellos el origen 0 corresponde al momento del disparo P la ordenada son los tiempos de llegada esas C de las ondas a los distintos geófonos y de ancisa son las distancias del punto de tiro a los distintos geófonos bien pues si nosotros representamos la ecuación de esa onda directa lo que vamos a obtener según esa ecuación T es igual a X partido por V eso es la ecuación de una recta que pasa por el origen por lo tanto si lo representamos en esta dromocrona tendremos una recta de este tipo a la vista de esta recta podemos ya establecer o determinar el primer parámetro es decir la inversa de la pendiente va a ser la velocidad ya que estamos relacionando velocidad espacio y tiempo por lo tanto en estos gráficos estableciendo la pendiente de la recta que forma la onda directa podremos establecer la velocidad del primer medio V bien además de las ondas directas el recorrido que pueden hacer estas ondas es que el rayo sísmico parta de el punto de disparo se propague por el primer medio e incida en una superficie de contacto con un ángulo de incidencia y según la ley de la reflexión que vimos en la ley de Snell el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión por lo tanto otro tipo de ondas lo que van a hacer van a ir del punto P de disparo hasta el contacto entre los dos medios va a incidir con un ángulo I y de A va a volver al geófono con un ángulo de reflexión que es igual al ángulo de incidencia este tipo de ondas para el segundo geófono el recorrido sería de P a A' a G2 y así sucesivamente para el resto de los geófonos podemos establecer este tipo de ondas son por lo tanto las ondas reflejadas también en este caso podemos establecer la relación que existe entre la velocidad del medio el espesor de la capa que recorre el recorrido que hacen las ondas y el tiempo de llegada de manera que el recorrido que hace una onda reflejada en el caso por ejemplo del primer geófono sería de P a A y de A a G1 ese es el recorrido de la onda reflejada de modo genérico para cualquiera de los geófonos podemos definir que el recorrido de estas ondas reflejadas va a ser del punto P a A sub X y de A sub X a GX como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales podemos poner que realmente el recorrido que hace una onda directa es dos veces PA según el teorema de Pitágoras podemos establecer que PA al cuadrado es igual a X medio al cuadrado partido por H siendo X la distancia en superficie del punto de tiro al geófono si sustituimos en la fórmula tenemos que 2PA va a ser igual a X al cuadrado más 4H cuadrado elevado a un medio donde X como se ha dicho es la distancia superficial entre el punto de tiro del geófono y H es el espesor de la capa que está atravesando esta onda como el tiempo que tarda en recorrer la onda es igual al espacio partido por la velocidad podemos expresar que el tiempo que tarda esta onda reflejada en llegar a un geófono va a ser dos veces el recorrido que hace que es PAX partido por la velocidad del medio por el que circula que en este caso circula por el primer medio es V0 de todo esto lo que resulta es que T el tiempo que tarda la onda en llegar a un geófono va a ser igual a la distancia en la superficie X al cuadrado más 4 H al cuadrado elevado a un medio donde H es el espesor de la capa partido por la velocidad del medio que atraviesa en este caso V0 si nos fijamos en esta ecuación esta es la ecuación de una hipérbola si nosotros representamos esta hipérbola en nuestra hormocrona ese gráfico distancia tiempo obtendremos esta representación existe un tercer tipo de ondas que van a llegar a estos geófonos el recorrido que van a hacer estas ondas partimos lo mismo de una explosión en un punto P las ondas se van a propagar por el medio va a incidir con un ángulo I en la superficie de contacto y lo que se nos puede producir es la refracción total es decir que el ángulo de refracción sea igual a 90 grados por lo tanto el rayo sísmico va a desplazarse por el contacto entre los dos medios y posteriormente volverá a uno de los geófonos en este caso el geófono I por lo tanto el recorrido que hacen las ondas sísmicas en concreto estas ondas refractadas son de P a B de B a B1 y de B1 a G2 en el segundo geófono el recorrido sería de P a B de B a B2 y de B2 a G2 y así en el resto de los geófonos esto son las ondas refractadas y como se ha dicho el recorrido de estas ondas es de P a B más B PX en el caso de un geófono genérico más BX GX que es desde el punto de contacto otra vez hasta la superficie el tiempo bien esta este recorrido lo podemos poner en función de que 2 P B es igual al recorrido este recorrido lo podemos simplificar ya que P B es igual al recorrido de BX a GX podemos ponerlo como que el recorrido que realiza esta onda refractada es 2 veces PB más PPX por lo tanto vamos a ver cómo determinamos estas dos distancias PB por un lado y B PX por otro vemos que PB es igual a la altura por el coseno de Y según relaciones trigonométricas normales por lo tanto podemos ya establecer la distancia PB como H partido por el coseno de Y según la ley de refracción como en este caso existe refracción total tenemos que el seno de Y partido por el seno de 90 grados era igual a la velocidad del primer medio partido por la velocidad del segundo medio es decir según la ley de la refracción decíamos que el seno de Y era igual a la velocidad del primer medio partido por la velocidad del segundo medio en triángulos rectángulos como es el formado de P a B y de B a la superficie se cumple que el coseno al cuadrado de Y más el seno al cuadrado de Y es igual a 1 por lo tanto podemos despejar Y lo llevamos a esa expresión PB agrupando y deduciendo nos queda que la distancia PB va a ser igual a H el espesor de la capa por V sub 1 que es la velocidad del segundo medio partido por la diferencia de velocidades al cuadrado elevado a 1 medio esa sería la primera parte de ese desplazamiento de ese recorrido que hace la onda PB nos queda por determinar ahora P en este caso P PX va a ser igual a X la distancia horizontal entre el punto de disparo y el geófono que estemos considerando menos dos veces la distancia PS donde P es el punto de disparo y S es el punto en la superficie de esta manera podemos poner que X va a ser igual a dos veces H por la tangente de Y o lo que es lo mismo X va a ser igual a dos veces H seno de Y partido por coseno de Y según las relaciones trigonométricas sustituyendo los valores del seno y coseno hallados previamente en la función de velocidades y agrupando podemos obtener que la distancia P PX va a ser igual a X menos dos H V sub cero partido por la diferencia de velocidades al cuadrado elevado a un medio por lo tanto podemos establecer que el tiempo que tarda en llegar una onda refractada a un geófono va a ser igual a dos veces PB partido por V sub cero más la distancia PPX partido por V sub uno es decir el tiempo que tarda en recorrer la onda hasta el geófono va a ser la distancia 2PB partido por la velocidad del medio por el que discurre V sub uno más la distancia PPX partido por la velocidad del medio por el que discurre que en este caso es por el segundo medio por lo tanto la velocidad V sub uno en esta ecuación si sustituimos PB que lo resolvimos antes y BBX que lo acabamos de resolver obtenemos es que el tiempo que tarda en recorrer una onda directa una onda refractada hasta llegar a un geófono va a ser igual a dos veces el espesor de la capa que tenga que recorrer por la diferencia de velocidades de los dos medios al cuadrado elevado a un medio partido por el producto de velocidades y todo eso sumado la distancia que hay en superficie del punto de tiro al geófono partido por la velocidad del primer medio esto se corresponde esta es la ecuación de una recta que no pasa por el origen si lo representamos en nuestra dromoprona lo que vamos a obtener es una línea de este tipo es decir una recta que no va a pasar por el origen y como en el caso de la onda directa la pendiente de esta recta va a ser la inversa de la velocidad esta recta además también es tangente a la hipérbola representativa de las ondas reflejadas en un punto determinado analizando ya la dromoprona completa es decir con la representación de la onda reflejada la onda directa y la onda refractada podemos apreciar el orden de llegadas en cada uno de los geófonos en el geófono uno la primera onda que llega es la onda directa luego la refractada y por último la reflejada en el geófono dos ocurre exactamente lo mismo primero nos llega la onda directa luego la refractada y por último la reflejada en el geófono tres lo que vemos es que primero llega la onda refractada a continuación la directa y por último la reflejada y en el cuatro ocurriría del mismo modo de manera que estamos viendo que hasta una distancia determinada la primera onda en llegar va a ser la onda directa luego va a llegar la onda refractada y por último la onda reflejada y a partir de esa distancia que se denomina distancia crítica lo primero que va a llegar va a ser la onda refractada luego la onda directa y por último la onda reflejada bien por lo tanto estamos viendo que en un perfil sísmico a cada uno de los geófonos la primera onda en llegar va a ser o bien la onda directa o bien la onda refractada y que siempre en todos los geófonos la última en llegar va a ser la onda reflejada en cuanto al orden entre la onda directa y la onda refractada en los geófonos que están más próximos llegará antes la directa y luego la refractada en esta imagen lo que vemos es un sismograma es decir la representación de las trazas sísmicas de cada uno de esos geófonos vemos un primer geófono o una primera traza sísmica que corresponde al punto de disparo vemos las trazas del resto de geófonos en este caso hasta 6 geófonos pues bien en este sismograma se representan todas las ondas que llegan a un a los distintos geófonos lo primero que llega es un pulso de prueba el pulso de prueba no es más que una vez que en campo hemos colocado todos los geófonos tendremos que dar un pequeño golpe para comprobar que todos los geófonos están leyendo correctamente pero no forma parte del registro otra onda que llega a los geófonos va a llegar al primer geófono es solo el primer geófono es la explosión o golpe ahí lo registraremos y ya en el resto de los registros lo que vamos a tener es que a partir de esa explosión o golpe vamos a tener la onda directa que como se ve en esta imagen uniendo las trazas en los distintos perfiles se ajustan a una ecuación o a una recta que pasa por el origen que es esa explosión o golpe en todos los geófonos a continuación lo que se observa es una segunda llegada que coincide con la onda refractada ya que como se ve es la ecuación de una recta pero que no pasa por el origen y como vimos las ondas refractadas se basan en esta ecuación y lo tercero que vemos es una tercera llegada sísmica a cada uno de los geófonos que será la onda reflejada esta onda reflejada como hemos dicho su ecuación era una hipérbola como se observa en este sismograma por lo tanto de todo esto en lo que se traduce estas distintas llegadas a los geófonos es que la sísmica la podemos dividir en dos grandes técnicas ?, lo hicimos la sísmica la quinta es normal que se